Bienvenidos al vivero forestal de plantas nativas San Rafael, una joya ecológica creada desde el majestuoso Cerro Uritorco. En respuesta a los desoladores incendios forestales sucedidos en el año 2020, que afectaron a más de 300 mil hectáreas en toda Córdoba, nació nuestra necesidad en generar conciencia colectiva a todas las personas que nos visitan por preservar el encantador bosque serrano. Por ello en octubre de ese trágico 2020, sembramos las primeras semillas, y desde entonces, no hemos cesado en nuestra misión de cultivar un variado tesoro de árboles y arbustos autóctonos. Iniciando así, la producción ininterrumpida hasta el presente de un gran número de árboles y arbustos propios de nuestras serranías, como por ejemplo, el algarrobo blanco, el negro y el quebracho colorado serrano, entre otros fascinantes ejemplares. En el vivero forestal de plantas nativas San Rafael, cada año nos dedicamos con pasión a recolectar las semillas en el campo, procesarlas cuidadosamente, identificarlas, secarlas y conservarlas para la próxima siembra. Generando así, un valioso banco de semillas de especies nativas, un logro relevante, por no existir comercios que las provean. En el vivero forestal San Rafael, de plantas nativas San Rafael, se realiza también, la producción de compost y lombricompuesto o humus de lombriz roja californiano, para reciclar los residuos orgánicos que se generan en el complejo Cerro Uritorco, contribuyendo de ese modo, a la reducción de residuos sólidos urbanos, que constituyen un problema ambiental importante en Capilla del Monte. Tras la pandemia de COVID-19, se realizaron visitas educativas al vivero forestal San Rafael, para escuelas de Capilla del Monte y otras localidades, los participantes conocieron la flora del bosque Cerrado, valorando su relevancia en el ecosistema, como productoras de oxígeno, biodiversidad, agua y otros beneficios. Además, se explicaron las técnicas de vivero para obtener plantas forestales, incluyendo el procesamiento de semillas, el cuidado de los plantines y el proceso de plantación de los árboles. Gracias al vivero forestal de plantas nativas San Rafael, cientos de nuestros árboles, ya han sido plantados, generando una valiosa contribución a la mejora de nuestro ecosistema. Y esto es sólo el comienzo. Seguimos trabajando incansablemente para aumentar esta cifra año tras año. ¡Los esperamos! ¡Gracias!